¿Escuchan bien? ¿Y doctora? Ya lo he escuchado. Bueno, entonces vamos a ver hoy día el patrón atelectásico. ¿Qué cosa es? ¿Por qué se produce el patrón atelectásico y el patrón destructivo? ¡Ay Dios! Se le fue. Otra vez a conectar. ¿Lo llegan a ver bien? Ya no se visualiza su diapositiva, pero sí se estaba visualizando. Ya sí se ve. ¿Ahora? Ahora sí se ve. Otra vez se volvió ahí. Vamos a ver qué ha pasado, qué ha pasado. ¿Ahora sí lo ven bien? Sí, doctora. Se ve su puntero y la diapositiva, patrón atelectásico. Otra vez creo que se volvió a ir, ¿no? Listo. Entonces, ¿por qué se produce, qué es un patrón atelectásico? ¿Por qué se produce, qué es una atelectasia? ¿Qué es una atelectasia? ¿Qué significa? Significa que hay, ustedes saben que el albiolo está lleno de aire, por lo tanto, está insuflado y es radiolúcido. ¿Qué pasa cuando algo impide que el aire entre al albiolo? Al haber algo impide que el aire entre al albiolo, por lo tanto, hay ausencia de aire dentro del albiolo. El albiolo se va reabsorbiendo el aire que se encuentra en el mismo, va viendo una pérdida de volumen y, por lo tanto, cuando el lóbulo o segmento, que era grande, por favor apaguen su micrófono. Apaguen, chicos, su micrófono. Se va colapsando, se va haciendo más pequeño porque no tiene aire y va aumentando de densidad. Entonces, esa es una atelectasia. La ausencia de aire en un segmento, ya sea un lóbulo, sea todo el pulmón, o sea, como les mencioné, solamente un segmento, que se queda en ese momento sin la presencia de aire, por lo tanto, se va a colapsar. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos pueden llevar a que se produzca una atelectasia? Las causas frecuentes son la presencia de algún tumor, ya sea benigno o maligno, un cuerpo extraño, un tapón mucoso, también en asma, en bronquio litiasis, aumento cardíaco, aneurisma órtico, estrechez inflamatoria, anemonía, un tubo endotraqueal mal colocado o una ruptura traumática del bronquio, entre otros. Pueden ser muchas las causas que me condicionan que no entre aire en esos bronquiolos y, por lo tanto, los alveolos se vayan a colapsar. Cualquier cosa que comprima, no solamente que tape el pasaje, sino que también comprima y no permita que pase el aire. Entonces, ¿cuáles son los signos que nosotros vamos a encontrar de atelectasia? Vamos a ir a una atelectasia severa de un pulmón para que ustedes vean y después vamos a ir yendo de lo más grande a lo más pequeño. Tenemos el pulmón del lado izquierdo, el paciente está muy bien y, de pronto, vamos a poner que sea un jovencito de 15 años, está chupando un caramelo, viene a su amigo, le da un golpe en la espalda y el caramelo se pasa, pongamos al bronquio izquierdo, no al derecho, sino se pasa al izquierdo y lo tapa. Lo tapa y empieza la reabsorción del aire. No hay pasaje de aire, el aire empieza a reabsorberse de ese pulmón, el pulmón se empieza a colapsar. Cuando se colapsa, va a ser que todo el pulmón o toda la parte que no haya entrado aire se vuelva radiopaca. Una radiopacidad en un inicio homogénea porque todo se va a cerrar y va a irse achicando esa zona del pulmón. Después, como acá hay el espacio que hay en el tórax va haciéndose cada vez mayor, por la presión negativa que tiene, va a ir jalando el diafragma, perdón, el diafragma, el mediastino, la tráquea, va a ir jalándolo hacia la zona de la lesión. En este caso es todo, entonces todo va a ir jalándose hacia la zona de la lesión, se va a ir retrayendo hacia la zona de la lesión. Como hay menos espacio, los espacios intercostales se van disminuyendo. Es tanto la retracción que hace que también jala parte del pulmón contralateral, lo jala hacia el lado izquierdo. Al haber esta retracción del mediastino y de la silueta cardíaca hacia el lado de la lesión, deja la columna al aire, lo que se llama el signo de la columna desnuda. El diafragma también se lo retrae al diafragma y lo borra, al igual que los bordes de la silueta cardíaca, haciendo un signo de la silueta positivo, o sea, se borra la silueta cardíaca. ¿Qué pasa? El pulmón contralateral trata de compensar la falta de aire de esto y se empieza a hiperinsuflar, lo que hace un enfisema compensatorio en el pulmón del lado contralateral. Entonces, siempre que ustedes vean una telectasia, o sea, siempre que ustedes vean que hay retracción de las estructuras de un lado hacia el lado contralateral, busquen una telectasia. Acá estamos viendo la telectasia en una radiografía, miren cómo va retrayendo, se ha pacificado el pulmón y hay una retracción de la silueta cardíaca y del mediastino hacia el lado izquierdo. La tráquea también la está jalando hacia el lado izquierdo, el diafragma izquierdo también lo eleva, recuerden que el izquierdo está siempre más abajo que el derecho, y acá está un poquito más arriba. Los espacios intercostales también los hacen más pequeños, signo de la columna desnuda. En una tomografía, siempre ustedes cuando lean una placa radiográfica o una tomografía, comparen, siempre comparen los dos lados. Cuando vean un pulmón más pequeño, tiene que haber una telectasia para que haya un pulmón más pequeño. Puede ser un lóbulo, puede ser de un segmento, puede ser de un subsegmento. La cosa es que hay algo que no está ventilando adecuadamente. Entonces, aquí miren cómo ha retraído, retraído, se ha velado este pulmón. No quiero ni tocar esto, porque cada vez que lo toco está esta imagen de aquí, no sé si a usted le sale, pero cada vez que lo quiero tocar, se me va la pantalla. Así que no quiero ni tocarlo. Ah, ya no les digo. Cuando quiero sacar esa imagen que está ahí fastidiando, se va a la pantalla. Entonces, cualquier cosa que haga que este no haya aire o pacifica la zona del pulmón que le falta aire y retrae las estructuras. Acá está el mediastino jalando hacia el lado de la lesión. Ahora, ¿qué pasa si ya no es un pulmón, sino es un lóbulo el que se colapsa? ¿Algún de ustedes sabe cómo esta imagen, este cuadradito, no sé si ustedes están visualizándolo en su pantalla. ¿Lo ven? ¿Lo les tapa a ustedes esta imagen? Acá hay un cuadradito negrito en la parte inferior derecha. No se observa ese cuadrado. No se observa. Ah, ya, entonces no hay problema. Me preocupaba por ustedes. No hay problema entonces. Si no se observa, no hay problema. Ya. Entonces, ¿qué sucede si un lóbulo se colapsa? El lóbulo va a perder volumen y va a retraerse. Va a retraerse en una forma de una cuña. Una cuña con vértice interno. Es como un triángulo con el vértice interno. Una opacidad con el vértice interno. Entonces, este es el lóbulo superior. El lóbulo superior se ha reabsorbido el aire, se ha tapado el bronquio, se ha reabsorbido y él empieza a retraerse, a opacificarse, retraerse y volverse un triángulo. Lo que estaba acá abajo se sube y el lóbulo inferior es jalado hacia arriba. El hilo también es retraído hacia arriba. En la incidencia lateral, también lo veo en la parte apical que está retrayendo las estructuras hacia arriba, viéndose un triángulo. Y lo que llama la atención en la placa radiográfica, más que nada, es la pérdida de volumen de uno de los pulmones cuando ustedes lo visualicen. Entonces, miren acá. Miren el pulmón del lado izquierdo y el pulmón del lado derecho. Si ustedes comparan las dos imágenes, ven que aquí hay una opacidad y este pulmón está más pequeño. Entonces, si el pulmón de un lado está más pequeño que del otro, quiere decir que por ahí hay una telectasia. Tienen que buscar la telectasia donde está. Donde encuentren la opacificación triangular, ahí está la telectasia. Donde encuentren la retracción, ahí está la telectasia. En este caso, es más pequeño, fíjense, que el lado contralateral y acá está jalando la tráquea hacia el lado de la lesión. Debería estar donde están estas líneas punteadas, hasta ahí debería estar la aireación y se ha retraído hacia acá arriba. Solamente queda esta parte del óvulo superior. Todo esto es el óvulo inferior. Y retrae las estructuras. Está jalando también la silueta cardíaca. En una tomografía, en un corte axial de una tomografía con ventana para evaluar el pulmón, miren acá cómo se ha colapsado. Si ustedes comparan, cuando les den una tomografía y ustedes comparen, fíjense que este pulmón es más pequeño. Si a este paciente no lo han operado, no les viene con antecedentes que lo han operado, ¿por qué es más pequeño este pulmón? Porque hay una telectasia. Entonces, a buscar la telectasia donde está. No tiene por qué haber un pulmón más pequeño que el otro. Los dos tienen que ser iguales. Entonces, la telectasia está en esta zona. Dependiendo del corte, la zona que ustedes vean, esta es una telectasia del óvulo superior del lado derecho. Como ustedes ven, en la parte del mediastino no está en el centro, está jalado hacia la derecha. El pulmón debería solamente, el pulmón del lado izquierdo, terminar acá. Sin embargo, está entrando hacia el lado derecho. Está herneándose. Hay una herneación del pulmón del lado derecho. Acá debería, hasta ahí debería terminar. Y miren, está, ha entrado acá. Entonces, están herneando. La tráquea tampoco está en el centro, debería estar acá. También está retraída hacia el lado derecho. Entonces, siempre produce una retracción, una disminución del volumen con retracción. La telectasia del lóbulo medio es a veces difícil de visualizar en la incidencia en frontal. Se ve como un velamiento que en ocasiones condiciona el signo de la silueta positivo, en otros no. O sea, borra la silueta cardíaca a veces y a veces no, dependiendo, digamos, de la magnitud de la telectasia del día o de la hora en que uno lo, de que uno, digamos, tome la placa. Generalmente, para que se reabsorba, desde el momento que se produce la obstrucción, demora 24 horas para que se reabsorba el aire. Hasta a veces mencionan 48 horas con dos de todo un lóbulo. Entonces, dependiendo mucho, en el día, en las horas que lo hayan tomado, van a encontrar un borramiento o no del borde de la silueta cardíaca. Pero lo que sí van a ver es que el borde está mal definido, no se ve adecuadamente. En la incidencia lateral sí ven la telectasia, el triángulo proyectado en la región intercisural. Entonces, miren, en una radiografía simplemente ven una opacificación tenue que es muy difícil de visualizar o muy difícil de que uno, mirando esta placa, pueda confirmar que esto es una telectasia. Podría hasta confundirlo con una neumonía perfectamente porque es una opacidad. Es una opacidad que me puede indicar que está formándose un patrón alveolar. Entonces, cuando yo sospecho de una telectasia, porque ustedes tienen el cuadro clínico, tienen incluso el examen clínico del paciente, entonces le mandan una radiografía en lateral y van a encontrar este triángulo de vértice interno, proyectado entre la cisura intercisural. Que me indica a telectasia. En una tomografía, sí, no hay forma que se me escape la telectasia. En una tomografía, sí veo acá, miren, el triángulo del colapso del óvulo medio. Y acá también. En esta con ventana para pulmón, ven que el lado derecho es más pequeño que el lado izquierdo. Sin embargo, la retracción no es mucha porque el óvulo medio no es muy grande. Entonces, mientras mayor sea el segmento que esté afectado, mientras más grande sea, mayor es la retracción. Si es un segmento o un lóbulo que no es muy grande como el óvulo medio, entonces no retrae mucho. La telectasia de los lóbulos inferiores en el lado derecho y el lado izquierdo se comportan por igual. Vamos a ver lo mismo. Es más frecuente que lo encontremos en el lóbulo inferior del lado izquierdo. 70% más o menos lo encontramos en el lóbulo inferior izquierdo. No se ve muy claramente en la incidencia enfrontal. Vamos a verlo como simplemente como una opacificación, pero sí la incidencia en lateral. Acá lo están viendo, yo no puedo señalárselos con la flechita porque justo está, como les digo, ese triangulito negrito que me está borrando. Pero acá podemos verlo en este esquemita. Vamos a ver una opacificación. No sé si acá lo vemos mejor. En la anterior no se ve muy claro. Bueno, se ve una opacificación en su mayoría de veces triangular. Miren acá cómo se superpone en la parte posterior acá de la silueta cardíaca. Tienen que tener mucho ojo para que ustedes vean que acá hay diferencia de tamaño entre el pulmón del lado derecho y el pulmón del lado izquierdo. Tienen siempre que comparar. Comparen. Cuando busquen una patología, comparen el tamaño, comparen las estructuras que ven, comparen la densidad, comparen la opacidad. Y acá veo que este pulmón es más pequeño. Fíjense aquí y miren acá. Es más pequeño. Entonces, ¿por qué es más pequeño? Porque acá hay una telectasia. Buscando generalmente se va a proyectar en su mayoría de veces en la silueta cardíaca. Cuando el paciente tiene una pequeña cardiomegalia como acá, acá tiene un pequeño crecimiento del ventrículo izquierdo, por eso se está opacificando esto, se está proyectando con signo de la silueta negativa. O sea, estoy viendo la silueta cardíaca. Cuando yo la veo en una incidencia lateral, lo voy a encontrar acá en la parte posterior, la opacificación. No es fácil, muchas veces no es fácil encontrar una telectasia en una radiografía. Ustedes lo están viendo, que no es fácil, pero sí en una tomografía. Pero si solamente tienen la radiografía, tienen que sugerir con signos indirectos que estamos viendo. Acá, por ejemplo, miren la opacificación, la retracción. Recuerden que el diafragma del lado izquierdo está más bajo que el derecho. El derecho es más alto. Y acá lo estamos viendo al revés. Algo está jalando el diafragma hacia el lado de la lesión. Este triángulo radiopaco no tendría por qué estarse viendo acá. No debería verse. Entonces, son signos que nos indican que hay algo que esté velando, que está, digamos, opacificando, cerrando de aire ese segmento o ese lóbulo. En la tomografía, fíjense ustedes cómo se ve una telectasia del lóbulo inferior del lado izquierdo. Completamente opacificado. Esto debería estar acá arriba, aireado, hipodenso. Y si ha opacificado, se ha vuelto hiperdenso, como si fuera una condensación. Pero tiene la característica de que retrae, retrae las estructuras. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces, miren, chicos, una cosa. No se olviden. Cuando ustedes vean un tórax radiopaco en una placa radiográfica o en una tomografía, tienen tres posibilidades de diagnóstica ante un tórax radiopaco. Una de ellas es la telectasia, otra es el derrame pleural y la otra es una neumonía. Las tres me van a dar un tórax radiopaco. Entre las más frecuentes, ¿no? Acá. Vamos un poquito más arriba, les voy a subir. Este de acá. Ustedes pueden encontrar una, toman una placa y encuentran un tórax radiopaco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver si hay retracción de las estructuras que están en el mediastino, la tráquea, el diafragma, están jaladas hacia el lado de la lesión. Entonces, en este caso es una telectasia, retrae, jala las estructuras porque acá hay disminución de volumen. Entonces, hay mucho espacio y disminución de volumen y presión negativa y jala las estructuras. Entonces, en una telectasia van a encontrar retracción. Un pulmón blanco con retracción de las estructuras significa a telectasia, disminución del espacio intervertebral, elevación del diafragma, retracción del mediastino, retracción de la celueta cardíaca, retracción del bronquio en caso de una segmentaria, retracción de la tráquea. Cuando es un derrame pleural, por el contrario, el derrame pleural es líquido que entra entre las pleuras parietal y visceral. Me va a dar también una pacificación de todo el pulmón. Pero, ¿qué hace? Ocupa un espacio, por lo tanto, lo desplaza a las estructuras. Eso lo van a ver en su clase cuando tengan un derrame pleural. Desplaza las estructuras hacia el otro lado. Entonces, van a ver más bien que todo se va para el otro lado. El corazón está hacia el otro lado, la tráquea está desplazada hacia el otro lado. Los espacios intercostales, es líquido que está ahí metido. Más bien me abre los espacios intercostales. Me desplaza, me empuja todo. Es como que entra un litro de agua dentro de ese pulmón y trata de botar a todo. Va, trata de botar al mismo pulmón, lo colapsa, porque es líquido entre las pleuras. El pulmón lo colapsa, lo desplaza hacia el otro lado, lo empuja hacia el otro lado. En cambio, otra cosa que me puede dar un pulmón radiopaco es una anemonía. La anemonía no me desplaza ni me jala nada. Está en su sitio. Está donde deben estar todas las estructuras. Entonces, eso tienen ustedes siempre que evaluar. Si retrae, atelectasia. Si empuja, es un derrame pleural. Y si no, y si está todo en su sitio, es por imágenes una anemonía. Igual también en un segmento, pero en menos, en menos, digamos, proporción. En un lóbulo también. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctora. Sí, doctora. Dime. Con respecto a la retracción, ¿la retracción también se puede dar para el lado derecho? ¿O no en el segmento? No, no. Es que si la telectasia es en el pulmón derecho, va a jalar para el lado derecho. Va a retraer todo hacia el lado derecho. Si la telectasia es en el lado izquierdo, jala todo hacia el lado izquierdo. O sea, hacia el lado de la lesión. Y con respecto al desplazamiento, también se va para el lado, bueno, en este caso te mencionó que cuando hay un derrame pleural, todo se va para el lado izquierdo, ¿cierto? No. Si hay un derrame pleural en el pulmón derecho, todo me va a botar para el lado izquierdo. O sea, como me está ocupando un espacio, imagínense que un gordo entra donde están ustedes en su salón de clases, un obeso de 500 kilos, ¿y qué hace? Lo va a empujar a ustedes, ¿no es cierto? Para estar ahí. Igualito pasa con el derrame. El derrame está ocupando un espacio. Entonces, los va a empujar, lo va a jalar, lo va a tirar para el otro lado. Ah, ya, ya, doctora. Perfecto. Si es en el derecho, lo empuja al izquierdo. Y si es en el izquierdo, lo empuja al derecho. Ya, doctora. La telectasia no. Si es en la telectasia, jala más bien, porque no hay sitio ahí. Es como si un flaquito esté solito en el salón, empieza a jalar a los que están afuera, los empieza a traer para ocupar, para estar juntito ahí con alguien que esté ocupando, no esté todo vacío. Ah, ya. Si es en el derecho, si es en el izquierdo, lo hace al lado contrario. Y la anemonía no hace nada, porque la anemonía, como es una infección, ahí está. Está todo el patrón alveolar, se ve todo pacificado, todo el pulmón se ve lleno de secreción blanco, radio opaco, pero no jala ni retrae nada. Está ahí. Esa es la diferencia de un pulmón opaco, de una anemonía o una telectasia, porque se lo va a encontrar siempre en su práctica a diario. Usted es un pulmón blanco completamente. Y ahora, ¿qué es esto? Dicen. Pero con esas características les va a ser fácil que diagnostiquen. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. En la telectasia, cuando retrae la TRAC y los órganos medicinales, las estructuras, luego de que la persona se someta a tratamiento, ¿esto va a volver a su lugar o es que va a tener… Todo regresa a su sitio. Todo regresa a su sitio. Se va el gordo y se va todo a su sitio. Todo se acomoda nuevamente. Quedan un poco aplastaditos, pero se van, ¿no? O sea, igualito es también. Es una cosa momentánea. Mientras está ahí, sucede. Después ya el cuerpo humano va acomodando todo a su sitio nuevamente. Por ejemplo, hay jóvenes que manifiestan el síndrome de pulmón encogido por tener… Bueno, generalmente es por el tabaquismo, ¿no? He oído casos de ese tema y también… ¿Ese síndrome de pulmón encogido es por atelectasia? No, el síndrome de pulmón encogido es porque… Ustedes han tenido ya la clase del interticio, ¿no es cierto? Entonces, por el tabaquismo, el interticio, que es el tejido de sostén del pulmón, se va a engrosar. Entonces, al engrosarse, todo lo que en nuestro cuerpo se va a hacer crónico, se va a hacer chico, se va encogiendo. Recuerden siempre que la palabra crónico significa… Imagínense ustedes la uva y la pasa. Entonces, todo lo que es normal es como la uva. Y todas las enfermedades que son crónicas hacen que el tejido se achique como una pasa. Entonces, lo mismo va a aplicar para los signos radiológicos, ¿no? Entonces, una enfermedad interticial del pulmón, como es la fibrosis que se ocasiona por el tabaco, hace que el pulmón se encoja, se vuelve más pequeño, más seco, más duro. Entonces, eso es lo que se llama un pulmón atrapado, pulmón encogido, porque el paciente, como está tan duro, no puede ventilar, no puede respirar, no entra la cantidad de aire adecuadamente. Eso es lo que es un pulmón, un pulmón atrapado por el aire atrapado dentro del pulmón, porque no puede, no puede botarlo, no puede hacer la función de ventilación, por lo que es duro ese interticio. No es por aquí el caso. En este caso, por el engrosamiento del interticio, ¿eso va a quedar permanente o por el paso de los años puede mejorar? No, eso queda permanente. Eso no mejora. Ya lo que se volvió crónico, se quedó crónico. Así haya sido en sus años 20 y va a dejar de fumar toda su vida, igualito va a seguir con la misma... Si ya hizo una fibrosis, ya no regreso, ya es irreversible. Si ya hizo fibrosis, si solamente tuvo tabaquismo y en ese momento tenía, digamos, enfisemas o tenía cuadros de asma, pero no ha hecho fibrosis, eso revierte, mejora. Pero si ya hizo fibrosis y ese pulmón se volvió duro, ya no hay forma. Ah, perfecto. Gracias. ¿Por qué se produce el patrón destructivo? La vida quística. Entonces, ¿cuáles son las causas que se puede destruir el pulmón? Pueden ser por ruptura de las fibras del interticio. El paciente sufre de una enfermedad pulmonar interticial. Vamos a poner de justo... El compañero habló de una... De la presencia de un paciente fumador que ha hecho una fibrosis. Pongamos que ese paciente haya hecho una fibrosis, ¿no? Entonces, el interticio que era como una malla se vuelve duro. El paciente al tratar de respirar rompe esa malla. Entonces, la malla se abre como un hueco en la malla. Y en ese hueco, también al momento que se rompe esa mallita, se rompen algunos alveolos y se atrapa aire dentro de esa malla. Eso es lo que se forma una bula, una ruptura de la red de fibras del interticio. Puede haber también zonas de necrosis dentro del parénquima. Puede haber necrosis por una pequeña embolia, por una neumonía, que puede condicionar que se forme necrosis y también puede producir una cavidad. Puede romperse también este interticio, formando también bulas, porque, por ejemplo, en la tuberculosis se producen tractos fibrosos residuales como secuela de una enfermedad. Entonces, esos tractos, así como si fueran el queloide de los quemados, va retrayendo las estructuras. Entonces, va remodelando el pulmón. Entonces, el pulmón en una de esas, tanto que se están jalando, lo rompe, rompe el interticio. O también, pues, de causas, a veces hay enfermedades de tipo genético. La fibrosis quística, por ejemplo, que producen también destrucciones, producen cavidades. Puede también producirse por una necrosis, en una tuberculosis, por una destrucción de micobacterios del pulmón. Entonces, vamos a ver todas esas causas o de una infección como son los neumatos. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, el patrón destructivo es más frecuente en los lóbulos superiores, porque las enfermedades, sobre todo las de tipo infeccioso o la tuberculosis, es más frecuente en los lóbulos superiores. Entonces, esta destrucción puede tener paredes delgadas, muy delgadas o paredes gruesas. Puede ser única, puede ser múltiple. Y cuando es una caverna, puede presentar un bronquio de drenaje. Entonces, vamos a ver qué es la bula. Vamos a ver una imagen acá. La bula se produce por ruptura del interticio, como les mencioné. Hay una, o por la fuerza que hace en una enfermedad interticial respirar, o una cicatriz de una tuberculosis, o una cicatriz de una infección que haya tenido el paciente. Entonces, hay dureza ahí en ese interticio, en el tejido de sostén, y se rompe y queda atrapado aire dentro de ese interticio. Entonces, va a dar esta imagen, esta imagen aérea, con una pared muy, muy, muy finita, muy delgadita, prácticamente menor de un milímetro, que parecería que no tuviera una pared. Aparentemente, simplemente se ve aire atrapado en ese interticio, porque recuerden que el interticio no se visualiza normalmente. Entonces, sus paredes tampoco se visualizan en una bula. Entonces, esto es una bula, un atrapamiento de aire por ruptura de este interticio. Y acá, acá ven múltiples bulas. Este es un paciente con una secuela de una tuberculosis pulmonar que ha dejado estas bulas. Las bulas también pueden ser de tipo congénito. Puede un joven estar con una bula de tipo congénito y cuando está jugando fútbol, por ejemplo, porque hace fuerza, se rompe la bula y el aire puede pasar a las pleuras, condicionado en motoras, ¿no? Entonces, son bulas de tipo congénito. Pero en su mayoría de las bulas son por causa de alguna infección o por causa de alguna fibrosis del tejido interticial. En esta tomografía, que es el mismo paciente, miren acá, es un tejido duro, es un interticio, está duro. Tiene secuela de una fibrosis, secuela de tuberculosis, que vamos a verlo después cuando veamos la parte del patrón destructivo al final. Entonces, acá estamos viendo, miren, esta es una bula, un atrapamiento de aire dentro del mismo interticio del pulmonar. En un paciente, en un corte coronal, en una tomografía, miren aquí, el interticio del pulmón engrosado y acá esto es la presencia de una bula. Eso es aire, aire puro dentro del mismo pulmón del interticio. No en las pleuras, sino dentro del mismo pulmón. Eso es una bula. En cambio, la cavidad o caverna, la cavidad o caverna se produce porque hay expulsión o drenaje de una parte necrótica del pulmón. Generalmente puede, en su mayoría de veces, es por una tuberculosis. Puede ser también por una, por una anemonía. Hay algunas anemonías que cavitan. Inclusive el COVID también cavita. Hay algún, en algunos pacientes se cavita. ¿Por qué? Porque se necrosa el tejido. Entonces, al haber necrosis del tejido, a través de un bronquio, ese tejido necrótico es expulsado. Se bota el tejido necrótico y queda como si fuera una herida dentro del pulmón por la necrosis, como si fuera una herida sangrante aquí dentro del pulmón. Entonces, el cuerpo de por sí trata de cicatrizar, por eso forma una pared de cicatrización gruesa alrededor de la misma caverna. La caverna, la diferencia con la bula es que la caverna es por destrucción del parenchima. Destrucción de tanto del interticio como del alveolo, con un tejido sangrante alrededor. Es como una herida que tiene ahí. Y con una pared que lo rodea. Pared gruesa o delgada, pero tiene una pared. Siempre tiene una pared. Está junto a un bronquio de drenaje. Siempre tiene un bronquio de drenaje al costado. Es por eso que cuando el paciente tose, tiene hemoptisis, porque esta caverna sangra. Generalmente es más frecuente en los lóbulos superiores, como están viendo acá. El neumatocele es otra caverna. El neumatocele es la presencia de una imagen muy parecida a la bula. Es un quiste aéreo que es condicionada o que es producida por una neumonía generalmente en niños. Esto se ve en niños cuando tienen neumonía los niños. Se produce este neumatocele o cuando hay un traumatismo. La característica de este neumatocele es que solamente es transitorio. Como son niños a los que les pasa esto, se cierra. No permanece como en el adulto que queda la bula. No, acá se cierra. Entonces, siempre tiene que tener el antecedente de un neumatocele. En la fase aguda, cuando recién comienza, tiene una pared gruesa que conforme va pasando la enfermedad, va pasando la neumonía, se va adelgazando y va desapareciendo. La neumonía ya desapareció, pero todavía queda un poquito de neumatocele. Pasan algunos meses y desapareció completamente, se resuelve completamente. Las bacterias que son más frecuentes que producen las neumonías y que producen neumatocele son los nemococos, la ecerichacola, la cleusiela, el estafilococo. O sea, en un niño que ha tenido una neumonía y encontramos una imagen aérea, tenemos que pensar que esto es un neumatocele que va a desaparecer. Es una imagen muy parecida a la bula, pero tiene una pared un poquito más gruesa, pero es transitoria, desaparece. La neumonía desaparece y el niñito queda bien. Es una cavidad aérea transitoria. Entonces, esas son las imágenes cavitarias más frecuentes. Estuve viendo en sus sílabos si ustedes no tienen tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad muy importante que ustedes aprendan y también es una enfermedad que tienen que saberla, no solamente porque encontramos mucha tuberculosis, sino porque tiene todos los patrones que estamos viendo en el transcurso del curso. Todos los patrones los van a encontrar en la tuberculosis. Entonces, les voy a hacer un pequeño repaso de la tuberculosis, donde van a ver todos los patrones que se van a ir formando en este segmento de respiratorio. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que ustedes saben que es por el mycobacterium, que puede producir incapacidades por vida, incluso la muerte si no es tratada, y que tiene un cuadro clínico que es crónico, que es de bastante tiempo, lo que lo diferencia de otro tipo de enfermedades, como son las neumonías, por ejemplo. Son pacientes que tienen más de dos o tres semanas de enfermedad, una enfermedad que no es muy aparatosa, que tienen una tos, tos que no llama mucho la atención a veces, un poco de febrícula en las noches, un poco de baja de peso, un poco de hiporexia. Lo que sí tienen característico es que tienen sudores nocturnos, tienen febrícula en la noche, y en muchos casos, cuando ya se forman las cavernas, van a tener esputo con sangre, lo que es una hemoptisis. Entonces, es una enfermedad crónica. Entonces, ustedes habrán escuchado mucho de la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria. Yo les menciono esto porque es importante que lo sepan, porque a veces no lo entendemos hasta cuando ya somos médicos. ¿Cómo vamos a ver uno del otro? Yo les menciono que yo aprendí esto recién cuando yo fui residente. Cuando yo era médico general, no sabía mucho la diferencia en imágenes de una tuberculosis primaria y una tuberculosis secundaria. Pensaba que los dos eran iguales y no son iguales. En niños, la tuberculosis es muy diferente a la del adulto. Entonces, vamos a ver la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria o posprimaria. ¿Cómo se caracteriza la tuberculosis del niño? La tuberculosis primaria es la primera vez que nosotros hemos tenido contacto con el micobacterio, que generalmente cada vez se da en edades más tempranas, generalmente es alrededor de los cinco años. Alrededor de los cinco años es cuando empiezan a tomar micros o empiezan a ir al nido o empiezan a tener fiestas infantiles, donde tienen mayor contacto con otros niños. Hoy ya los papás tienen una enfermedad de tipo secundaria y han contagiado al niño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar en la placa radiográfica? No debemos de buscar la enfermedad del adulto, sino el niño debuta con una linfoadenopatía. Eso es lo que debemos buscar, los ganglios. Los ganglios a nivel del hílio. Más que la enfermedad del pulmón, del parénchima, que se da muy tardíamente o no se da en todos. Y la enfermedad miliar, que ahora ya no es exclusiva de niños como era antes. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes, cuando estén haciendo su serum, los papás tengan tuberculosis y le quieran tomar una placa al niño, tienen que buscar el hílio, el hílio prominente. El mycobacterium, cuando entra en un niño, entra y nuestro cuerpo, el cuerpo del niñito, lo que hace es el ganglio que está ahí, los ganglios en el hílio tratan de atraparlo, tratan de matar al mycobacterio. El sistema inmunológico del niñito es muy bueno. Entonces, trata de matarlo. Entonces, el ganglio se hace prominente. Vamos a encontrar un ganglio grande. Ya sea, generalmente es el ganglio derecho, pero puede ser los dos, o puede ser el izquierdo en más raras ocasiones, ¿no? Pero generalmente es más el lado derecho. Un tercio de los casos es bilateral. Dos tercios es en un solo lado, y más, como les mencionaba, en el lado derecho. Entonces, el mycobacterium hace que el ganglio se vuelva prominente. Eso es lo que yo tengo que buscar en un niñito. No tengo que buscar otra cosa. Tengo que buscar el ganglio prominente, el hílio prominente. A veces no tan llamativo como estoy viéndolo acá. A veces es mucho menos. Pero sí veo diferencia entre uno y otro ganglio. Entonces, ¿qué sucede si este niñito tiene un buen sistema inmunológico? Este, estos ganglios que están acá en el hílio, mata al mycobacterium, como ha pasado en la mayoría de nosotros. Este mató al mycobacterium y se ve cómo se cuela unos pequeños ganglios calcificados. Vamos a encontrar unos ganglios calcificados pequeñitos acá, que todos, si nos sacamos... Si todos nos sacamos una placa... Apaguen su micro, por favor, chicos. Si todos nos sacamos una placa, vamos a encontrar estos ganglios calcificados. Todos tenemos, todos hemos tenido una prima infección. Ninguno se ha salvado de esto acá en el Perú. Entonces, van a encontrar calcificaciones acá en el hílio, que son secuelas de una linfodinopatía. ¿Qué pasa ahora si el niño no tiene un buen sistema inmune? Empieza a avanzar la tuberculosis al parénquima pulmonar. Entonces, afecta, hace, llega al parénquima pulmonar a nivel del lóbulo superior. Entonces, ¿qué va a suceder en este lóbulo superior? Vamos a ponerlo acá. Entonces, llega acá al hílio. Miren aquí, este es el hílio de este niño. Fíjense cómo tienen unas pequeñas calcificaciones. Y si ustedes comparan los dos, este está más prominente que el lado contralateral. No está tan grande como hemos visto anteriormente. Miren, esto ya de por sí es una prima infección. O sea, por eso tienen que buscar así, la diferencia entre uno y otro. Acá ya hay una prima infección. ¿Qué sucede si este hílio ha peleado, miren, ha peleado acá la bacteria, el micobacterium, y ha llegado a calcificar, aquí llegó a calcificar hílios, se calcificaron hílios en el hílio. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa después? Esto no llega a matarlo y empieza a afectar al parénquima. ¿Cómo afecta una enfermedad al parénquima? En el interticio. Entonces, ¿qué voy a ver? Siempre alguna enfermedad que entra al pulmón me va a atacar primero el interticio. Entonces, yo voy a ver aquí en el parénquima del pulmón, voy a ver patrón interticial. Primero líneas, después veo algunos retículos, que quiere decir que ya está afectando el patrón interticial acá. Es como empieza con patrón interticial. ¿Qué pasa después? Si yo, si el sistema inmune del niñito es bueno, ya, peleó aquí, no pudo, peleó la segunda batalla acá en el parénquima y lo logró matar. Lo logró matar y lo calcificó. Entonces, lo calcificó y formó un pequeño nodulito de calcificación en la zona donde estaba el patrón interticial. Se secó ahí, lo mató, se secó como un calcifico. La tuberculosis tiene la característica de que pone como secuela, digamos, de lo que muere, va dejando unas calcificaciones. Entonces, quedó como una calcificación en el parénquima, que es un complejo de gón. El complejo de gón significa una calcificación en el parénquima, como una secuela en el parénquima. Entonces, eso, ahí quedó. Quedó ahí, murió ahí ya la bacteria, quedó ahí el cuadro de tuberculosis. Cuando ustedes vean ganglios calcificados, más esta calcificación en el parénquima, que es el complejo de gón, se llama el complejo de ranque. Cuando lo escuchen, complejo de ranque significa eso. Ya, ahí murió, ahí acabó todo. Ya, cuando sea grande, van a tener un pequeño calcificación en el óvulo superior y ganglios calcificados, eso quedó como secuela. Pero, ¿qué pasa ahora si el sistema del niño es malo todavía? Ya empieza a ser la tuberculosis del adulto. Ya empieza, sigue avanzando el interticio, de ahí avanza el alveolo, sigue comprometiendo los alveolos de los demás. Y así va avanzando, de ahí me agarra la pleura, me hace patrón pleural, me hace neumotórax, me cavita, hace una cavitación, igualito que del adulto. Pero lo que ustedes tienen que encontrar es esto, el hilio prominente. Y si no lo ha logrado autolimitar el hilio con las calcificaciones, se calcifica también el parénquima. Bueno, otra de las formas de presentación es la TB miliar, que como les decía, antes era exclusivamente de lactantes, de niños, pero actualmente con los pacientes con SIDA, con los inmunodeprimidos, con pacientes ansiados también se ve. La tuberculosis miliar tiene la característica que son nódulos muy pequeños, micronódulos de 2 a 3 milímetros, y los distribuidos en forma difusa en los dos pulmones, más en los glóbulos inferiores. En un inicio, cuando nosotros vemos la placa radiográfica, es difícil a veces de diagnosticar al inicio, se ven los rayos X, se ven normales. Pero después, como ando va avanzando, lo vamos a ver ya como micronódulos en los dos pulmones. Entonces, pertenece al patrón intersticial, que también lo han visto con la doctora Valdivia. Miren aquí, micronódulo, micronódulo en los dos pulmones. Esto antes era, digamos, exclusivo de niños, ahora ya no. Ahora también ya está en adultos, por los que son inmunodeprimidos, ¿no? Y en ancianos también. Entonces, miren, micronódulos en los dos pulmones, con una mayor predisposición en las bases, pero en las dos, por igual, ¿no? Pero todos los pulmones están puntito, 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 como yo les menciono siempre. Miren, micronódulitos pequeños, pequeños en los dos pulmones, con todos los síntomas de una tuberculosis. Miren, micronódulos. Pertenece al patrón intersticial, todavía se sigue tocando en la parte de tuberculosis de niños, porque antes era exclusivamente de niños. Ahora, la tuberculosis posprimaria. Ya el niñito se curó, se fue feliz de la vida, estudió medicina, se fue al pabellón de uno, y yo soy fuerte, yo soy joven, no me pasa nada, no me pongo mascarilla, y lo infectaron. ¿Qué sucede con ese adulto que ya se infectó? O con alguien que no quiere comer y está, no come, y su vecino tiene tuberculosis y le contagió. Entonces, ¿qué sucede en él? En él sí, ya entra de frente al paréntesis, ya no entra al hilio, de frente se va al paréntesis, dándonos el patrón intersticial. Afecta primero el intersticio, de ahí al alveolo, intersticio alveolar primero, primero intersticial, después abarca intersticial y alveolar, después alveolar puro, agarra el alveolo, y después empieza a cavitarse, a hacer bulas, a hacer cavernas, a destruir el paréntesis, a hacer bronquiectasias. Empieza a diseminarse también a través de los bronquios, como una diseminación broncógena, se extiende a la pleura, se cavita, y ya empieza a dejar secuelas de por vida, ya destrucción en el paréntesis pulmonar. Igual hace el niño que ya pasó todas esas etapas de que no logró el complejo de GON, el complejo de RAN, que no lograron, no lograron, digamos, cicatrizar, siguió avanzando la enfermedad. No son felizmente muchos los niños que hacen eso, pero sucede igual. Entonces, ¿cómo afecta la tuberculosis? Como les mencioné, entra y empieza a afectar el intersticio, predominantemente es más en los lóbulos superiores, pero en nuestro Perú hacen lo que quieren, entonces va a cualquier lado, no van a encontrar en los lóbulos superiores siempre, van a encontrar en cualquier zona. Entonces, afecta después al alveolo, compromete el alveolo, el alveolo es reemplazado por el aire del alveolo, es reemplazado ya no por pus, sino por casio, y empieza a producirse el patrón alveolar. Cada vez se consolida más, se va haciendo mayor consolidación, mayor patrón alveolar, y empieza a, ese casio empieza a diseminarse a través de los bronquios, porque ya llegó el patrón alveolar al alveolo. El alveolo se empieza a llenar a través de los bronquios, se empieza a llenar con casio. Entonces, empieza a formar en un inicio el patrón, el árbol en brote. ¿Qué significa el patrón en árbol en brote? Significa que el casio está entrando a través de los bronquios, se está diseminando hacia los alveolos, y cada alveolo, es como si fuera una coliflor, se va opacificando. Entonces, me va dando, en un inicio, este patrón en árbol en brote, como si fuera una coliflorcita, así como hubiera coliflorcitas en la periferia, miren, como si tuviera el árbol floreando. Eso se llama el árbol en brote. Es bien característico en la tomografía y en la tuberculosis. O sea, cuando yo en una tomografía encuentro patrón en árbol en brote en nuestro medio, tengo que pensar en una tuberculosis que está activa. Produce también, afecta a la pleura, produce derrame pleural. Se produce líquido entre las pleuras parietal y visceral, miren aquí, obturando el ángulo costeo farmático, esto lo van a ver en su siguiente clase, por afectación pleural. Produce cavitaciones por destrucción del parénquima. Entonces, miren, veo cavitaciones. Esta es una tuberculosis, paciente de 40 años, con fiebre hace 6 meses, sudoración nocturna, tiene hiporexia, ha bajado un poquito de peso, no tiene mucho apetito, y hace como una semana, cuando tose, bota es puto hemotoico. ¿Por qué? Porque se cavitó. Miren, acá van a ver patrón interticial, ven patrón alveolar, acá ven patrón alveolar, interticio y alveolar, interticio alveolar, por acá un poco más de patrón alveolar. Y aquí están viendo la caverna, una caverna con pared gruesa. Esta caverna, como les digo, tiene un bronquio de drenaje, por eso es cuando tose, bota un esputo hemotoico. En una tomografía, miren cómo se ve la caverna. Esta caverna tiene la característica, tiene una pared gruesa, pero puede contaminarse con un hongo, se puede infectar esa caverna. Como tiene salida bronquio, entonces es una herida prácticamente en el pulmón, se puede contaminar, se puede infectar. Mira, pared gruesa con su bronquio al costal, este es el bronquio de drenaje. Este es pared gruesa con su bronquio de drenaje y este es el patrón en árbol en brote, que significa que los alveolos se han llenado con el casio. Conforme vaya esto avanzando, va a ir formándose el patrón alveolar, porque todo se contamina con el casio. Todos, todos, ahora están algunos alveolitos nomás. Entonces, una de las complicaciones de estas cavernas que se producen, puede ser muchas cavernas, no hay necesidad que sea una sola. El pulmón puede llenarse de cavernas. Entonces, una complicación es los misetomas. Las cavernas se pueden contaminar y se contaminan en nuestro Perú con el aspergillus, el hongo aspergillus. Y lo vamos a ver como que la caverna está ocupada por un contenido sólido con una línea en la parte de arriba radiolúcida como una media luna. Esto es una, se llama una media luna radiolúcida, el signo de la media luna, que es típico de un misetoma. Y así es como lo vemos en una tomografía. Miren, esta es la caverna y que aquí está contaminado, este es el aspergillus y este es el aire que hay todavía ahí que se ve como una media luna. Son pacientes que muchas, estas cavernas quedan ya de cicatriz. Todo esto que les he mencionado, estas cavidades o bulas, quedan como cicuela de esa tuberculosis. Entonces, esas cavidades se pueden infectar. El paciente está, ya se curó de la tuberculosis, ya clínicamente ya está en negativo, sale su VK negativo, pero de pronto empieza a ser otra vez hemoptisis. ¿Por qué? Porque la caverna se infectó con el hongo y el hongo hace que otra vez empiece a sangrar esa caverna. Miren, este es tremendo, tremendo, tremendo misetoma. O sea, tremenda contaminación de una cavernaza, es una cavernota con contenido. Ya. Entonces, ¿qué pasa en nuestro pulmón? ¿Cuál es el compromiso que hace la tuberculosis? Entra primero al interticio. Vamos a encontrar un patrón de tipo interticial. Y ahí entra, a través de los bronquios, va entrando a los alveolos, dándonos el patrón en árbol en brote, que lo voy a ver solamente en la tomografía. Eso no lo voy a ver en la radiografía. Eso lo veo solamente en la tomografía porque es muy pequeñito. En la radiografía voy a empezar a ver el patrón alveolar. Cuando ya el patrón alveolar es bastante, es más, ya lo voy a ver tanto en la tomografía como en la radiografía. Voy a ver opacidades en los pulmones. Se infecta la pleura, dándonos derrame pleural. Se produce cavidades, cavidades por necrosis de este tejido, por la micro bacterioma se come el tejido. Entonces, produce cavidades, el patrón cavitario, el patrón destructivo. Cuando la tuberculosis empieza a cicatrizar, empieza a dejar como secuela tractos fibrosos. Esos tractos fibrosos son como los queloides que se producen en los quemados. Entonces, eso hace que el intercicio se vuelva duro y se empiece a romper y se forman las bulas. Las bulas son también parte del patrón destructivo. La bula se rompe y ese aire que estaba en la bula se pasa a las pleuras, dándonos lo que es neumotórax. En la tuberculosis puede encontrar un neumotórax. Puedo encontrar también bronquiectasias porque toda esa alteración del tejido en el paréntema del pulmón hace que también las paredes de los bronquios también se alteren. Entonces, así es como yo voy a encontrar una tuberculosis que ya ha sido curada y a una tuberculosis secular. Miren, tractos fibrosos que muchas veces se confunden con el patrón interticial porque la imagen es bastante parecida. Pueden a veces diferenciarlo porque los tractos fibrosos retraen, jalan. Entonces, cuando ustedes vean algo jaladito, algo que está, digamos, retrayendo hacia alguna zona, quiere decir que es un tracto fibroso. A veces, a veces como acá, pueden confundirlo perfectamente y yo también lo puedo confundir con un patrón de tipo interticial. Entonces, el cuadro clínico me ayuda bastante. Esto sí ya aquí es una tuberculosis también ya secular. Te veo tractos fibrosos. Veo acá, miren, bulas. Acá veo un poco de patrón alveolar. Por aquí debe haber un poco de patrón interticial en reticular en panal de abeja. No sé si a este lado de acá porque a mí me está tapando. De repente veo un derrame. Miren, podemos encontrar, si ustedes ven por primera vez esta placa, de repente no la encuentran nada. Pero si van comparando, ven que acá ha estado pacificado. Entonces, acá hay una tuberculosis. Entonces, cuando basta que ustedes vean diferencia y vean una pacificación en algún lado, algo tiene este paciente. En este caso es una tuberculosis, patrón interticial en el lóbulo superior, en la región ápico, su clavicular derecha. Esto ya es secular. Más secular. Acá están viendo ya más retracción. Miren, como algo que jala hacia arriba, retrae, jala la tráquea, jala el bronquio, jala todo lo que puede, jala a veces el diafragma, también lo eleva, jala la pleura un poquito. Acá ven cavidades, bulas que se entemezclan, que a veces no se pueden distinguir claramente si son cavidades o bulas, pero ustedes ven ahí que hay lesiones cavitarias, restrucción. Así es como queda una tuberculosis después de un tratamiento. Así. Esto es una secuela de una tuberculosis. Como ustedes han visto, en su fase activa, la tuberculosis ha agarrado todo. Ha cogido patrón alveolar, interticial, patrón pleural, patrón cavitario, patrón destructivo. Único que coge hasta patrón de nódulo, nódulo y masa, porque al darnos esas calcificaciones, los granulomas en el hilio, o acá, lo que era el complejo de gón que puede quedarse como secuela, ese complejo de gón es parte del patrón nódulo, ¿no? Patrón de nódulo, que también lo ven en el curso. Entonces, ven que la tuberculosis ha cogido todas las enfermedades que hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Con eso acabamos la parte del patrón certicial, el patrón destructivo, perdón. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ahorita tengo 97 alumnos en la... Tengo 97 alumnos en la... en el aula. Bueno, entonces, chicos, si no hay preguntas, cuídese mucho. Sí, doctora, voy a descargar la lista de asistencia entonces, ¿cierto? Ya, sí, por favor. Ya, doctora, no sé qué.